A partir del análisis que hemos realizado con los organismos, las organizaciones superiores de dirección empresarial, los sindicatos, la CTC que ha estado presente, se han aprobado hasta este momento 60 cargos de operarios que abarcan a 12.400 trabajadores. También se decidió que ese pago se hiciera con carácter retroactivo, o sea, aún cuando se aprueba, se aprobó recientemente, esta semana, la semana anterior, disculpe, se va a hacer efectivo este pago desde el mes de enero, para no afectar a ninguno de estos trabajadores. Importante, porque una de las cuestiones que ha estado muy tensa es el tema del presupuesto y el déficit presupuestario que tiene el país, que se ha informado, que se ha reconocido. Se determinó y se decidió, como estamos en el sector empresarial, que el presupuesto no erogara, porque además no es posible, no hubiera ninguna afectación producto de esta medida y que fuera asumida a partir de los costos de la propia entidad. Y aquí están abarcados un grupo de operarios que tienen que ver con la unión eléctrica, con el grupo empresarial marítimo portuario y de pesca, y algunas actividades que tienen que ver con el transporte, en este caso el unión de ferrocarriles, calza y la industria en sentido general.